...y que aquí te ofrecemos... No séptimo 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas que crearon por Umbrella. De alguna manera lo conseguí, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejé la mente de todo. Si me olvidaré de lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo... Esta vez puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué llegaste a este lugar horrible? En el lugar. Ni tan cerca de nada que nunca he visto. Vamos a decir, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a la orden a él mismo. Aplausos, dijo él. Estoy seguro que los chicos no vienen todos los lados para cocinar marshmallows. Ha, 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 ha. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño de humor. Voy a dejar que te un poco sobre un secreto, justo entre nosotros. Muchos de personas se han perdido aquí, y ha sido así durante un tiempo. Bien, entonces... Debería ser solo un día en el oficinio, ¿no? Hmm, quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Él seguro que toma el tiempo. ¿Quién ha caído? No diría tú más... ...i que miras. Alright, ladies and gentlemen I know I know, I'm redoing this again Because the first one I wasn't happy with it How far could he have gone? Disgusting Disgusting Dementia 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 ¿Alguien de casa? Judgment is nigh. Para los que no saben lo nigh significa near. Judgment is near. It's close by. Oh shit, that dude. That guy is scary. He's scary as fuck, bro. Broke his neck. That is a scream of love. He has a scream of love. Disgusting. Mm-hmm. 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 I killed that rat. Mm-hmm. 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 He's gone, Ski. Someone snapped his neck. What was that? No fucking way. Oh my goodness, I'm a pro, I'm a pro, I'm a pro, I'm a pro. A little demonic little necks, freaking broken demons scare the shit out of me. Every time, bro. Jesus loves me. The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Nice job, homie. Loser. Let us get the hell out of here. Let us go. We should go. Let us get the hell out of here. We should go. Let us go. We just got this. We should go. Let us go. What do we need? ¡Suscríbete! 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 ¡Don't you dare! ¡Don't you freaking dare turn that little bastard! Demonic bastard Hear me Hear me It's one thing I hate about Resident Evil games Like when they die, some of the zombies They come back as even worse Just stay dead, bro, I killed you, that's it, game over You know, you don't have to come back Excuse my Excuse me Sorry guys, I wasn't paying attention Oh, God, Lord, Lord No, 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 no. I'll watch out for them damn traps. Holy shit. Demonic. I'll watch out for them. Stabby, stabby. Go to sleep. Shhh, go to sleep. Go to sleep. I'm going to wait for that witch to come over here. If we take her down, it'll be an easy kill, you know? One less person to get. What are you doing? Yes, lady. Let me go. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you at? Where are we? Luigi and Mario. Stabby, stabby Shh Shh, be quiet Gotta be quiet Okay, we don't have that Nothing here Nothing there What's in guys? What's in guys? What's in guys' time? What's in guys' time? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Carnada! Let's clean this up a little bit. 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 Get your eyes checked, homie. Get your eyes checked. Bro. You gotta be kidding me. Bro. This cow is... Bro. 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 Oh, come on. Nos invoca... Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Go eat your food. Go eat your food, Baba. Go eat your food. Go eat your food. Where's your food? No, where's your food? I know. Where's your food? Where's your food? Where's your food? There we go. I don't know if I did the worst out of all tryouts that I was the worst one. What? I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. There. All right. Good. Go eat your food. There. There. Come here. Can I do that? Gonna be hungry. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. I think that's pretty much it. Right? Okay. 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 These people are sick. Okay. 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 y 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 con el boss, con el chainsaw guy cuando lo comes out vamos a ir por aquí y nos vamos a explodir así que no hay que usar el ammo ¿sí, señor? sí, señor agarradlo esto final oh, no no, no me jodas oh, 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 no me jodas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Para? No, no, no. Ah, it's locked. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bareme! ¡Bareme! ¡Focus! 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 ¡Here we go! ¡Focus! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Ha, I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. Alright. Si. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows. But... Later. Saw some men dragging someone... ...to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit. I took my gear. Later. I saved him, that's how he pays me? Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is... Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. Welcome, Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. I'm the one who plays her. How should I kill you? I can kill you! You're stuck! You're stuck! Hey, guys! Come on. Stabby stabby! Stabby stabby! Hey, that's my gear That's my shiznay, bruh One more One more That's one Oh, come on Two 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 Three Two 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 No good. All right, all right. That's what we're talking about, homeboy. I'll be taking these back. All right. All right. All right. Looky, looky. If it ain't our favorite trader. All right. Come on, cyclists. What can I interest you in? Well, well, I can certainly do something with this. Thank you. Hmm. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. There's something you've got, Softspot. A wise choice, mate. Its ammo will penetrate just about anything. We've been saving that one for the right customer. Okay. A deal well struck. You're valuables won't do you much good in the grave. You're the only one for the right customer. I don't know. I don't know. I don't know. You're the only one for the right person. I don't know. Guaranteed. Divide. ¡Ese dinero en tu pocket o tu vida! ¡Suscríbete a tus enemigos los sueños dulces de afuera! ¡Suscríbete a los pies de su cabeza! ¡Vamos, tomate esto también! ¡Suscríbete a la carga! ¡Sus un hombre de buen gusto! ¡Tengo una selección! ¡Presenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Agnita necesita preocupa cada vez en un tiempo! ¡Podría ser la diferencia entre vida y muerte! ¡Vamos ver cómo es eso, comiente! ¡Your la persona como ti mismo debería saber... ¡No vas a tragar ahora! ¡Hự! Alright guys That is going to be it for right now It's going to be part one Hope you guys enjoyed it I'm going to continue this on Tonight Part two and so on But until next time guys Be cool, be safe Peace out